Bienvenidos al Colegio de Ingenieros del Perú, que realiza este homenaje justo y merecido a las damas que por su esfuerzo, por su dedicación, por su profesionalismo, por su entereza, por su fortaleza, son reconocidas de esta manera en el Perú y en el mundo entero. Pero, definitivamente sin el aporte de la mujer en todos los ámbitos de la sociedad, definitivamente el país y el mundo entero no serían lo que son hoy. Con decisiones que han tomado las damas en muchas ocasiones para reclamar sus derechos, es que hoy la mujer está a la par que el hombre y en muchas ocasiones destaca mucho más, sobre todo en el ámbito profesional. Por eso es que el Colegio de Ingenieros del Perú, damas y caballeros, hace este reconocimiento a la mujer por todos esos valores que hemos expuesto y porque estamos seguros que su aporte es y va a ser siempre muy necesario e importante para el desarrollo de todas las actividades y más aún en el campo de la ingeniería. Señoras y señores, de esta manera entonces damos inicio al homenaje que da el Colegio de Ingenieros del Perú en el Día Internacional de la Mujer, para precisamente poder hoy nosotros también reconocer a la mujer peruana ingeniera que con su trabajo decidido es que podemos hoy tener las profesionales de las cuales se enorgullece el Colegio de Ingenieros del Perú. Queremos saludar también a quienes nos siguen a través de la transmisión en vivo que realiza el Colegio de Ingenieros del Perú. Hoy, también, damas y caballeros, al finalizar esta ceremonia, tendremos la inauguración de la exposición pictórica Siete Mujeres y el Arte. Queremos saludar la presencia en esta ceremonia de la ingeniera Doris Rojas Mendoza, decana nacional encargada del Colegio de Ingenieros del Perú. Para ello, un fuerte aplauso, por favor. Ingeniero Jorge Gamboa Sánchez, director secretario general del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Fernando Enciso Miranda, director tesorero nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Javier Chávez Peña, director pro secretario general del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Manuel Asmat Asmat, director pro tesorero nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Arquitecta Linda Silver, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD. Ingeniero Lili Tobala Zabalaga, decana del Consejo Departamental de Moquegua del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniero Alberto Ochoa Torres, vice decano del Consejo Departamental de Arequipa del Colegio de Ingenieros del Perú. Señora María de Gamboa, miembro del Comité de Damas del Colegio de Ingenieros del Perú. Ingeniera Luisa Ulloa Reina, gerente general del Colegio de Ingenieros del Perú. Señora Betty de Asmat, miembro del Comité de Damas del Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras y señores, a continuación tendremos las palabras de inauguración a cargo de la decana del Consejo Departamental de Moquegua, ingeniera Lili Tobala Zabalaga. La recibimos con un fuerte aplauso, por favor. Bien, muy buenas noches a cada una de los presentes, en especial a las mujeres, que el día de hoy hay un alto y reconocimiento, primero que nada, por la labor que desempeñamos y sé que cada mujer ha marcado la historia, seguramente desde la profesión y la especialidad que se desempeña. Quiero agradecer la invitación a la ingeniera Doris Rojas, actual decana encargada, a los miembros del Consejo Directivo que los acompañan, y a las ingenieras que tenemos el alto honor, que han venido también de Arequipa, de otras ciudades, para acompañarnos en esta fecha tan importante. Traigo el saludo de mi Consejo Departamental de Moquegua, porque el día de ayer también he tenido el alto honor de poder estar homenajeándolas a mi Consejo Departamental y quería comentarles que este consejo que actualmente vengo dirigiendo, tenemos dos mil cuatrocientos miembros de la orden, colegas, y de las cuales quinientas son damas, son ingenieras. Entonces, el Consejo Departamental de Moquegua tiene un comité local, que es el Comité de Hilo. Y ambos venimos trabajando y el día de ayer también hemos hecho un alto y también una ceremonia muy especial para ellas. Y entonces, yo les manifestaba que el día de hoy estaba aquí en el Consejo Nacional por la invitación de nuestro decano y la ingeniera Doris Rojas. Quiero agradecerles porque en este tiempo, y como también remarca la historia, que desde el año 1910 las mujeres neoyorquinas luchan por este, digamos, atropello por las doce horas de trabajo, y a partir de estas mujeres son quemadas por estas luchas. Y también vemos a lo largo de la historia que las mujeres siguen viviendo estos desafíos. El día de hoy han estado en una marcha, yo diría, de diferentes grupos, porque la mujer ha ido empoderando diferentes, me refiero a grupos, asociaciones, y vemos que desde ahí también van buscando el tema de las leyes. Es decir, hoy día, por ejemplo, escuchaba que en el Congreso acaba de aprobarse lo que viene a ser lo que es la violencia, ¿no? Leyes en contra de la violencia a la mujer. Y así, hay muchos desafíos que la mujer va remarcando su protesta y también va siendo respetar, ya sea inclusive hasta la ley de la igualdad de la remuneración. Y es así que las mujeres seguimos avanzando y vamos a llegar a esa igualdad que los varones, porque aparte de demostrar a las mujeres inteligencia, tenemos que demostrar el compromiso por la cual, si estamos en un cargo ya sea público, un cargo en el cual venimos desempeñando, podemos hacerlo perfectamente bien, como lo hacen también los varones. Yo quería en este día tan especial invocarlas, exhortarlas, a que sigamos sirviendo a la sociedad, porque también el otro lado de la parte profesional es la parte también que venimos aportando con granito de arena desde el momento, desde el sitio donde estemos. Entonces, el día de hoy que esta noche compartimos con las profesionales que van a estar aquí acompañándonos en los temas, pues dejar inaugurado este evento para que podamos seguir compartiendo conocimientos y sé que las mujeres están en muchos campos, ya sea también en la parte de la ciencia, de la parte de la investigación que se ha desarrollado bastante ahora y que muchas de ellas ocupan cargos de mucha trayectoria nacional. Entonces, sigamos viendo ese lado positivo, humano, que las mujeres han ido escalando y que seguramente más adelante las nuevas generaciones seguirán empoderando este camino, que seguiremos en la búsqueda de la igualdad de las oportunidades. Muchas gracias. Muy bien, han sido las palabras de la ingeniera Lili Tobala Zabalaga, decana del Consejo Departamental de Moquegua, que en este momento va a recibir un arreglo floral de manos del ingeniero Jorge Gamboa, director secretario general del Colegio de Ingenieros del Perú, por su participación en esta ceremonia de homenaje a la mujer. Felicitaciones. Muchas gracias por la presencia y participación en la inauguración de este evento a la ingeniera Lili Tobala Zabalaga, decana del Consejo Departamental de Moquegua. Y precisamente ella se refería a este hecho que marcó como fecha del Día Internacional de la Mujer este 8 de marzo, a ese grupo de mujeres en la fábrica Textil Cotton de Estados Unidos que pusieron resistencia a los abusos laborales. Y es allí donde tuvieron que ofrendar hasta su vida para que las mujeres puedan tener los mismos derechos que los caballeros. Damas y caballeros, ahora tendremos el saludo internacional a cargo de la presidenta de UPADI, ingeniera Teresa D'Alenz Zapata, que a través de un video ha hecho llegar el saludo para todas las mujeres. Adelante, por favor. Mientras podemos apreciar este video, ella ha sido electa para el periodo 2017-2019 de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros UPADI en la Universidad Técnica de Oruro. Ok, yo adelante. Y aún así, ser el pilar fundamental de la familia. Desde Sucre Bolivia, en mi condición de presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, me permito manifestarles que no... Gracias, colegas peruanas. Me dirijo a ustedes para expresarles mi admiración por haber trabajado día a día para lograr un sólido país, ser forjadoras y constantes batalladoras en esta noble tarea de la ingeniería y aún así, ser el pilar fundamental de la familia. Desde Sucre Bolivia, en mi condición de presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, me permito manifestarles que nunca dejen de soñar, pues todo es posible. En este día internacional dedicado a las mujeres, les mando mil felicidades y pido a Dios que les llene de bendiciones a todas ustedes y a sus respectivas familias. Muy bien, muchas gracias al saludo que ha hecho llegar la ingeniera Teresa Dalens Zapata, presidenta de UPAD, Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros. Gracias por este saludo para todas las damas del Colegio de Ingenieros del Perú. Quien a continuación va a tener o va a presentar una conferencia magistral en esta fecha tan especial es la arquitecta Linda Silver, del PNUD, graduada como arquitecta en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Ricardo Palma, consultora del PNUD de Nicaragua, coordinadora del proyecto de formación de recursos humanos para la integración del sistema nacional para la prevención, mitigación y atención de desastres, implementado por la Secretaría Ejecutiva de SNPMAD y el PNUD, con financiamiento de COSUDE, investigadora y miembro de la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres de América Latina, la Red Conferencista Internacional, y ha realizado publicaciones relacionadas a la prevención y mitigación de desastres. Voy a dejar con ustedes a la arquitecta Linda Silver, del PNUD, con la conferencia magistral Empoderamiento de la Mujer en el Mundo. La recibimos con un fuerte aplauso. Bien, buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quisiera agradecer enormemente la posibilidad de poder estar aquí, agradecer la invitación que nos hacen llegar, en este caso, en lo personal, pero también hacerles llegar el agradecimiento y el saludo por parte de la Coordinadora Residente del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo aquí en Perú, la señora María del Carmen Zacasa. Quisiera, antes de empezar, se ha manifestado el título de la presentación, pero les confieso la verdad que me fue muy difícil, muy, muy difícil preparar esta presentación, porque creo que es también un desafío y un reto el poder hablar de este tema de mujer, poderlo hablar en este día, cuando hemos, creo, podido salvar muchas vallas, poder afrontar muchos desafíos, pero todavía nos falta un camino por recorrer. Y el problema es que no sabemos dónde está la meta, no sabemos dónde y cuál es la brecha que tenemos que poder lograr y alcanzar. El agradecimiento también porque soy arquitecta, entonces sí creo que es bastante manifiesta los encuentros y desencuentros que tenemos entre arquitectos e ingenieros, pero creo que hay una cosa que a las mujeres arquitectas e ingenieras nos une, quizás más que a los caballeros, que ha sido la lucha por poder tener un espacio, no solamente en lo profesional, sino también desde que estudiamos en la facultad. Cuando yo he estudiado éramos muy pocas arquitectas, y creo que todavía ustedes siguen siendo todavía pocas ingenieras, cuando uno hace un balance. Y creo que a nosotros nos ha tocado mucho bregar. No solamente en la facultad, sino luego cuando iniciamos la carrera profesional, no eran iguales, ni son todavía iguales, las posibilidades de competir y de avanzar y desarrollar en un estudio de diseño, menos en una obra, mucho menos en una mina, y así sí lo vamos logrando. Entonces, creo que es una de las cosas que tenemos que empezar todavía en este día, felicitarnos, pero también darnos ánimos para seguir avanzando, darnos ánimos para seguir bregando y seguir luchando. Y justamente la presentación le cambié de nombre, porque quiero compartir con ustedes fundamentalmente algunas cifras, quiero compartir con ustedes lo que se viene haciendo en el país y lo que también se viene pensando y esbozando a nivel global. Y por eso el título, dije, vamos a celebrar nuestro Día Internacional de la Mujer, vamos a celebrarlo hombres y mujeres, porque somos ambos los que tenemos que ir desarrollando y cambiando también de pareceres y de formas de actuar. Y más que una declaración y un saludo y una celebración, un aspecto sobre el cual es necesario aún reflexionar para efectivamente poder avanzar y tomar acción al respecto. Hoy en día, y no lo voy a volver a mencionar, pero hoy en día estamos conmemorando justamente más de 90 años de esa lucha de las mujeres trabajadoras por la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Desde las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 48 afirma que todos los seres humanos nacemos libres e iguales. Si bien es cierto, es una declaración, pero necesariamente esa declaración tenemos que poco a poco llevarla efectivamente a la realidad. La Asamblea General de las Naciones Unidas adopta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y dentro de ello se establecen unos objetivos de desarrollo sostenible. Y uno de los objetivos que se mantiene, que se reafirma y queda entre los primeros, desde la Agenda de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, a esta nueva, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es justamente el tema de la igualdad de género. Es uno de los temas que se reafirma, es uno de los temas por los cuales se dice que se tiene que priorizar y privilegiar, porque la desigualdad entre los géneros persiste en todo el mundo, privando a mujeres y niñas de derechos y oportunidades fundamentales. Y el logro de esa igualdad y el empoderamiento de mujeres y de niñas requiere esfuerzos mucho más enérgicos. Y esfuerzos que no solamente es que nosotras, las mujeres, o que las mujeres y las niñas empiecen a luchar por ello, sino que tenemos que hacerlo en colectivo. Y eso yo creo que es a veces hasta un mal entendimiento, como que somos nosotras que tenemos que ir bregando, cuando más bien es una concesión, es un derecho que ambos tenemos que empezar a lograr y a pelear por ello. ¿Por qué se establece este Objetivo 5, que tiene que ver con la igualdad de género? Porque los datos que hay, por ejemplo, y por mencionar algunos, datos del 2005 al 2016 a nivel global, referidos a 87 países, demuestran que el 19% de las mujeres entre 15 y 49 años de edad dijeron que habían experimentado violencia, y muchas de ellas por su pareja. El matrimonio infantil está disminuyendo, pero no con la suficiente rapidez. El promedio de tiempo dedicado a los cuidados asistenciales y trabajo doméstico no remunerado supera con creces el triple para las mujeres que para el caso de los hombres. A nivel mundial, la participación de las mujeres en los órganos legislativos únicos o en el Parlamento o en los Parlamentos Nacionales alcanza el 23,4% en 2017, solo un 10% desde el año 2000. Las mujeres todavía están insuficientemente representadas en puestos directivos. Entre el 2009 y el 2015, menos de un tercio de los puestos directivos superiores e intermedios eran ocupados por mujeres. O sea, todavía, si bien es cierto hemos avanzado, pero todavía nos falta seguir avanzando en este tema. ¿Qué establece, qué metas establecen para el año 2030, para la Agenda 2030, una agenda en la cual estamos comprometidos como país, estamos comprometidos a nivel global? Las metas es, primero, poner fin a todas las formas de discriminación. Una segunda meta, eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil precoz y forzado. Cuarto, reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social, promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y en la familia. Cinco, asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles decisorios. Son las cinco primeras metas. Si nosotros pudiéramos en este momento hacer una consulta al auditorio de cuánto de esto venimos avanzando en el país, yo creo que todavía podríamos decir de que hay muchas de ellas que todavía tenemos que seguir manteniendo, seguir esforzándonos, seguir promoviendo que se pueda alcanzar la meta. Y nos preguntamos si al 2030 podremos lograrlas, ojalá. Pero para ello tenemos que ponernos metas nacionales, metas como país y metas efectivamente en cada territorio, porque la desigualdad en el país, en los territorios, es inmensa. La sexta meta es asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. La siguiente, emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otro tipo de bienes. Me ha tocado estar en todo lo que ha sido el post-desastre de niño costero, en Piura. He tenido la oportunidad de estar allí como parte del trabajo que desempeño en Naciones Unidas y es impresionante el problema enorme que tienen las mujeres por el tema del acceso a la tierra. Es impresionante. Y no hay salidas para las mujeres para que puedan acceder incluso a un módulo de vivienda porque no tienen acreditada la tierra. Y eso en la ciudad, cuando uno va al campo, es aún mayor esa falta de posibilidad de acceso a la tierra de las mujeres. Mejorar el uso de la tecnología instrumental en cuanto a la información y las comunicaciones y otra, aprobar y fortalecer las políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres. Eso es lo que esperamos lograr y alcanzar y superar en el año 2030. O sea, dentro de 12 años. ¿Qué es lo que pasa en la región de Latinoamérica y el Caribe? La región nuestra, Latinoamérica, es la más peligrosa del mundo para las mujeres, según estadísticas internacionales. Esa es la región en la cual estamos viviendo, donde las tasas de feminicidio en esas zonas son las más altas del mundo. En 16 países de América Latina y el Caribe se registraron un total de 1.831 asesinatos, frente a 1.661 en el 2015. Parece que en vez de aumentar, la situación se mantiene todavía bajo los mismos términos. Un 38% del total de los homicidios eran producto de sus parejas. En Centroamérica, dos de cada tres mujeres asesinadas mueren por razón de género. El 29,8% de las mujeres ha sido víctima de violencia y estas cifras que estamos diciendo suponen un enorme, un desafío enorme por ser una situación persistente. No se han podido disminuir estas cifras pese a todos los esfuerzos que se vienen desarrollando. Es la región más peligrosa del mundo para la mujer y hay mucho compromiso institucional ya instalado. Nosotros aquí en el país tenemos una serie de normas, leyes y planes. Tenemos ya compromisos institucionales y tenemos normativas. El problema es el cumplimiento o cómo hacerla cumplir. ¿Qué pasa en el Perú? El índice de desigualdad de género en el Perú alcanza el 43,7%. Esto quiere decir que hay aún brechas necesarias de cerrar en el país en cuanto al acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso al trabajo, el acceso al empleo por parte de las mujeres. Hay una brecha importante por atender y tenemos muertes maternas de mujeres víctimas de violencia. En conclusión, si bien es cierto, hemos avanzado en lo que viene a ser políticas de igualdad de género en la norma, pero nos falta esto, llevarlo a la práctica. Algunos índices de desigualdad de género. Tenemos número de escaños en el Congreso al 2016, 28 mujeres y 102 hombres. Alcaldes y alcaldesas, 2015 al 2018, 51 mujeres, 1.759 hombres. Tasa de participación en la fuerza de trabajo entre 15 a más años, 64.4% mujeres, 82,7% hombres. Población con educación secundaria entre 25 a más años de edad, 61% versus 73%. Mujeres y hombres sin ingresos propios, 31% en las mujeres, 12% los hombres. Carga total de trabajo en actividad remunerada en horas y minutos, 36% en las mujeres, 50% los hombres. Estos datos nos dan idea, efectivamente, de lo que todavía nos falta ir avanzando. Esa brecha que tenemos que cerrar poco a poco. La desigualdad genera violencia y creo que lo estamos viviendo, lo estamos percibiendo, más aún cuando hoy en la televisión realmente se dedica mucho tiempo también a masificar esto. Entonces, nos damos más cuenta de que lo tenemos al lado. El 68,2% de las mujeres fueron víctimas de violencia psicológica, física o sexual, alguna vez por su pareja, durante el 2016. La mayoría de denuncias fue por violencia psicológica, 64,2%. Los mayores casos se registran, además de Lima, en Apurímac, Madre de Dios, Puno, Cusco y Junín. Y el Ministerio de la Mujer registró más de 60.000 casos de violencia el año pasado. Estas son cifras actuales. Las cifras de desigualdad. En el Perú, 15 de cada 100 adolescentes han sido madres o están embarazadas y solo el 34% logra terminar la primaria. Realmente, si no nos damos cuenta de esto, que solo el 34% de las niñas terminan la primaria, se imaginan, termina la educación primaria, se imaginan el futuro que tenemos por delante para este grueso de población y qué va a pasar realmente con ellas y con su situación más adelante. Al tercer trimestre del 2016, el 37,6% de mujeres manifestó padecer de algún problema de salud crónico, mientras que los varones la tasa llega al 30%. La base de esta diferencia puede estar, y esta es parte de conclusiones que se llegaron en un congreso, que posiblemente la base de estas diferencias tendrían que ver por ese trabajo doméstico no reconocido que realizan las mujeres a lo largo de la vida y que no es que sea exclusivo, se suma, evidentemente, a todo lo que hemos podido lograr también afuera en términos de tener una mejor presencia laboral. Entonces, nosotros hemos podido acceder a una mayor presencia laboral, hemos podido acceder a mayores espacios, hemos podido lograr o alcanzar mayores logros, pero se nos suma, efectivamente, esta carga también doméstica. Tienen otras cifras, el 67% de las mujeres frente al 53% de los hombres trabajan en el sector informal. Y esta es una de las cosas que también con este desastre que ha habido del niño costero, que ha sido fundamentalmente en las ciudades, a diferencia de lo que ha ocurrido en los años anteriores, este es el problema mayor que se tiene, porque las personas que perdieron su vivienda, por lo general, las mujeres tenían su trabajo en la vivienda, su tallercito, su bodega, su kiosco, su cochecito, donde vendían hamburguesas o vendían salchipapas, y esto es lo que han perdido. La informalidad en Piura, en la región Piura y en la región norte, se ha disparado, pero fundamentalmente afectando a mujeres. La insuficiencia de servicios públicos para el cuidado de personas, se incrementa el tiempo del trabajo no remunerado de las mujeres. Las mujeres, a pesar de conformar el 45% de la P activa, se encuentran en puestos de trabajo que no cuentan con la protección legal laboral, ya que se ubican en regímenes laborales especiales, que cuentan con reducidas posibilidades de participación y de acceso a procesos de negociación colectiva. Y esto es lo que tenemos en general. En las últimas elecciones generales se cumplió con la cuota de género, efectivamente, 30% de los postulantes, pero en 21 de los 26 distritos, la mujer se ubicó en el tercio inferior. Ya participamos, ya hay una cuota, entonces podemos ir en la lista. Pero de allí, efectivamente, ejercer un cargo, ahí está la diferencia. Pero, pese a ello, estamos abriendo trocha, porque sí es cierto, estamos abriendo trocha. Y yo creo que eso tiene que ver mucho con el empoderamiento que tenemos, con nuestra fuerza, pero el empoderamiento y el espacio que también nos da la sociedad para poderlo ejercer. El Perú suscribió el acuerdo de la plataforma de Beijing, donde lo importante era la incorporación en esta plataforma del enfoque de género en las políticas públicas, y que iba más allá a lo que antes se decía, o se hacía que era abrir espacios y oportunidades para las mujeres. A partir del Beijing, lo que se dice, no, esto tiene que ser una política pública en los países, porque lo que no es política simplemente es voluntario y no se atiende. Entonces, es allí donde se cambia, o se empieza a cambiar la historia en el país. El primer hito es la creación del Ministerio de la Mujer. Con la creación del Ministerio de la Mujer, se diseña, promueve y ejecuta política promoviendo la equidad de género y la igualdad de oportunidades. Hoy, el Ministerio de la Mujer mantiene la rectoría en el tema, pero además, tiene la competencia de promover y fortalecer la transversalización del enfoque de género en todas las políticas públicas. Sí. Si bien es cierto, esta es una competencia, un compromiso, todavía nos falta algo que recorrer. Porque si uno revisa todas las políticas públicas que hay en el país, prácticamente ninguna se ha incorporado al tema de género. Solamente, obviamente, la política pública que tiene que ver con el tema de género. Sí. Entonces, falta efectivamente transversalizarla. El segundo hito es la formulación de la política pública justamente sobre el tema de género. Y, como resultado de ello, surge el Plan Nacional de Igualdad de Género, el Plan IJ, que en su tercera versión es la del 2012-2017. Está en actual revisión. Otro de los aspectos importantes es que se aprueba la Ley de Igualdad de Oportunidades, que es una ley marco, que es un marco normativo institucional, y de políticas públicas en los ámbitos nacional, regional y local. En el año 2015 se aprobaron 42 normas para promover la igualdad de género, 10 de ellas del rango de ley, 7 de alcance regional y 25 normas regionales. Entonces, sí existen instrumentos para que podamos con esos instrumentos hacer efectivas esto que hablamos del empoderamiento. Tenemos que conocer esos instrumentos, hacer uso de esos instrumentos para efectivamente promover el empoderamiento de la mujer. El estado actual de las brechas de género, por qué se da el Plan Nacional y qué se mantiene, inequidades en educación, inequidades en salud, el tema de la violencia, inequidades en el empleo, en el medio ambiente y género, acceso a la identidad y en la toma de decisiones. Es por ello que se plantea el Plan y se pone como metas justamente responder a esto con lineamientos que tengan que ver con transversalizar la perspectiva de género en todas las políticas de Estado, promover la adopción de leyes que estén orientadas para ello, garantizar el ejercicio pleno de los derechos, en cuanto a lo social, lo cultural, lo económico y también los derechos civiles y políticos para que esto se dé. Objetivos que responden justamente a ello desde transversalizar hasta ejercer los derechos en lo que viene a ser el tema incluso de los recursos naturales. ¿Y qué tenemos además de ello? Hay un enorme aporte de la mujer al desarrollo del país. Hay un enorme reconocimiento y aporte de ello. El pasar del Estado privado o del espacio privado de la casa a ocupar un puesto público, un puesto en el nivel social o en la sociedad efectivamente ha generado cambios en el desarrollo del país. Por ejemplo, entre el 70, en los años 70, 10 mujeres trabajaban, en los 90, 3 de cada 10 mujeres trabajaban, en la década del 90, 5 de cada 10, actualmente es el 78%. O sea, sí hay cambios, pero definitivamente tenemos que mejorar las condiciones para que esos cambios sean no una carga, sino más bien sea el promover y poder generar mayor desarrollo al país. Hace 25 años había mayor desempleo femenino, hoy sí vemos que efectivamente hay un mayor desarrollo y hay mujeres ocupando cargos públicos y de prestigios y con mejores ingresos. Hay un mayor acceso a la educación y eso fue determinante efectivamente en el desarrollo de la mujer. La participación formal en la vida política que inicia en el año 55 cuando se otorgó el derecho al voto aquí en el país, sí ha ido evolucionando, en el 56 hubo una senadora y ocho diputadas y ya tenemos que esto ha ido cambiando y en el 95 incluso hubo una presidenta en el Congreso. Sí ha ido efectivamente evolucionando, hay mayor presencia de mujeres en el Parlamento, hay mayor presencia también de mujeres participando de la vida política local y en los siguientes años tuvimos también mujeres en varios ministerios. Sí hay una mayor presencia política de la mujer. tratemos de asegurar que esa participación política de la mujer sea también para ejercer cambios porque ahí está el desafío, podemos tener participación pero cuánto de ello hacemos también para generar cambios en esta o esa reducción de brechas de las cuales hablamos. En el campo laboral actualmente las mujeres representan el 43,8% del total de trabajadores y es un salto enorme al que se tenía anteriormente. Ocupan puestos directivos pero apenas llega al 3,6% en los puestos directivos. Según la encuesta del uso de tiempo las peruanas pasan 76 horas de la semana en actividades remuneradas más las labores domésticas cosa que no ocurre efectivamente en los hombres. Cuando llegué temprano estábamos conversando justamente con la colega que estaba al lado y decíamos eso, bueno nosotros tenemos que bregar además de la carga del trabajo con la casa. Entonces efectivamente esto es lo que se traduce luego en horas efectivamente laborales. Algunas situaciones que sí podrían estar haciendo que las carreras de las mujeres demoren en despegar efectivamente son estas. Las mujeres a veces optamos por estudiar especializarnos más. Esa es la meta que tenemos. queremos especializarnos más. Mientras que en el caso de los hombres más bien optan por seguir una especialización pero que lo lleve más bien a este lenguaje de quiero liderar que son el MBA. otro de los aspectos que también se menciona es que las mujeres somos menos estratégicas. Somos más ¿no? Somos menos estratégicas a veces menos calculadoras en esto especialmente que es la carrera profesional o lo que le llamamos la ruta profesional. ¿sí? Y a la hora de hacer contactos no nos manejamos muy bien. Los hombres nos llevan una cátedra en manejo de contactos. ¿sí? saben cómo moverse. Nosotros somos más hígado muchas veces. ¿sí? O más de relaciones sociales quizás hasta más fuertes y más sólidas más amicales que realmente en términos de buscar oportunidades de relación. La mujer es menos agresiva a la hora de negociar el aumento de salarios. Nos cuesta negociar aumento de salarios. Nos cuesta negociar cuánto se nos va a pagar y hasta temor tenemos porque también nos ponen trabas y peor si estamos en edad que podemos tener hijos. ¿sí? Porque ahí se nos pone trabas. Porque ahí dicen ¿es usted casada? ¿tiene hijos? Entonces queda en el expediente debajo ¿sí? De toda la otra fila que nos queda. Entonces esas son cosas que tenemos que ir superando hombres y mujeres. ¿sí? Pero también el país aquí en Perú es un país de mujeres emprendedoras. ¿sí? Somos emprendedoras y es un país somos un país de emprendedores emprendedores y emprendedoras en general pero fundamentalmente emprendedoras voy a hablar ahora. Bien actualmente las mujeres peruanas se presentan como las más emprendedoras en la región de América Latina y el Caribe. Bien con una mayor tasa de emprendimiento toman el rol como protagonistas de ese avance. Hay una mayor presencia que los hombres en las micro pequeñas empresas. lideran y gestionan el 44% de las empresas pequeñas en el país dada su responsabilidad con el cuidado y la crianza adoptan la flexibilidad de sus negocios. Se acomoda nos acomodamos si tenemos nuestra tienda hacemos nuestros horarios nos acomodamos a las circunstancias somos mejores pagadoras que los hombres ¿sí? Tenemos mayor respaldo crediticio en eso tenemos una cultura de ahorro claro si tenemos que ver la casa entonces tenemos una cultura de ahorro y tenemos nos manejamos en esa lógica tenemos planificación rígida y responsable y a veces hasta obsesiva no tenemos miedo al fracaso claro si todo el tiempo andamos enfrentando retos no tenemos miedo al fracaso somos amantes del riesgo posiblemente en un 100% algunas reflexiones y con esto termino a pesar de haber transitado un camino accidentado se ha avanzado mucho y yo creo que es una de las cosas que tenemos que empezar a resaltar a evidenciar hemos avanzado mucho pensando en lo que ha sido ese tránsito de décadas atrás pero la tarea es seguir cerrando esas brechas o sea no podemos estar conformes y seguir conformes cuando además hay desigualdades entre nosotras también tenemos que ser más colaborativas también entre nosotras igualmente no podemos caminar como víctimas cada vez tenemos que luchar para que no nos sigan diciendo mujeres vulnerables si creo que tenemos una serie de fragilidades pero fragilidades que lo impone la sociedad no nuestra razón de ser entonces creo que tenemos que luchar por ello y justamente no sentirnos víctimas sino pelear para no ser víctimas y por último conseguir que la igualdad de género y empoderar a las mujeres y las niñas son todavía tareas pendientes creo que son tareas que efectivamente seguimos y debemos seguir peleando y que cada día que tengamos que celebrar el día internacional de la mujer sea más bien un día en el cual nos reafirmamos en el compromiso de seguir en esa lucha y que cada vez seamos más los que estemos sentados en el auditorio cuando se trate de hablar el tema de género más hombres y más equitativo también no solamente quien habla sino la audiencia y los auditorios creo que esa es una de las cosas por las cuales que tenemos que bregar muchas gracias agradecemos la participación de la arquitecta Linda Silver del PNUD que ha tratado con nosotros nos ha presentado la conferencia magistral Empoderamiento de la Mujer en el Mundo el Colegio de Ingenieros del Perú va a reconocer su participación en esta fecha tan especial a través del ingeniero Fernando Enciso Miranda director tesorero nacional del Colegio de Ingenieros del Perú para entregar un reconocimiento a la arquitecta Linda Silver un presente natural un bambú para que tenga como recuerdo de esta fecha tan especial y de su participación en el Día Internacional de la Mujer felicitaciones gracias señoras y señores vamos a realizar en este momento sorteos para quienes nos están acompañando en esta fecha tan especial entonces por favor preparamos todos los tickets que han recibido al ingreso ok para que podamos todos los tickets a la mano por favor tengamos los tickets a la mano para poder verificar si es que su número es el que sale sorteado y recibir uno de los presentes que se han preparado para esta fecha muy bien vamos a ver el número es el 002998 Janis Gavidia muy bien ahí está felicitaciones ingeniero Gamboa por favor para que proceda la entrega de este presente felicitaciones muchas gracias el siguiente número es el 2920 2920 aquí está adelante por favor felicitaciones gracias al ingeniero Enciso por favor para que la entrega muy bien muchas gracias felicitaciones feliz día internacional de la mujer gracias tenemos otro número atención es el 2995 2995 está adelante por favor felicitaciones al ingeniero Chávez por favor para que nos ayude la entrega de este presente a quien ha salido sorteada con el número muy bien muchas gracias vamos a ver siguiente número quien tenga el número 2980 2980 adelante bienvenida gracias por estar con nosotros feliz día felicitaciones el siguiente número tiene los mismos números que el anterior solamente que en distinto orden 29 0 8 muy bien ahí está el 2908 reciba este presente de parte del colegio de ingenieros gracias por su presencia el siguiente número es el 2936 2936 muy bien igualmente muchas gracias queremos más sorteos sí pero no están muy alegres no a ver por favor atención quien tenga el 29 29 ahí está muy bien felicitaciones ahí está el 29 29 gracias feliz día también a ver vamos a ver quién es el siguiente ganador de uno de estos regalos que tenemos para quienes nos están acompañando especialmente las damas en su día vamos a ver el número 2979 2979 2979 caballero se ha amargado y se pucha por un número me quedo 2979 la señora muy bien muy bien adelante por favor gracias felicitaciones que tenga un bonito día siguiente número 2953 2953 está muy bien bienvenida gracias reciba este presente de parte del colegio de ingenieros del perú muy bien muchas gracias vamos a ver siguiente número 2969 ahí está adelante muy bien felicitaciones 2969 muy bien gracias por estar con nosotros a ver siguiente número 2946 felicitaciones gracias por estar con nosotros en este día tan especial pásenla bonito gracias por su presencia otro número muy bien vamos a ver 2901 2901 ahí está reciba este presente del colegio de ingenieros del perú siguiente siguiente número 2909 2909 2909 adelante no lo podía creer muy bien gracias por estar con nosotros ahora quien tenga el número 2999 no el 2999 no ha salido adelante muy bien aquí todo está corroborado con notario público por si acaso aquí está 2999 muchas gracias felicidades 2964 2964 2964 de Jessica de Jessica Jara personal de colegio pero se le va a hacer entrega oportunamente está trabajando pero también es mujer y merece ser reconocida claro que sí le harán llegar el presente atención el último número de esta parte el número 2931 2931 felicitaciones gracias gracias por estar con nosotros que pase un bonito día muy bien hasta aquí los sorteos de esta parte vamos a presentar a continuación damas y caballeros a un corcentista internacional de guitarra que ha representado al Perú en festivales de guitarra y conciertos en Alemania Francia España Argentina Chile Ecuador Bolivia y Nicaragua ha publicado discos como Chairac Guitarra Andina Puro Sentimiento Atihuamanga Fiesta en los Andes Cantos Profundos además de colaboraciones con otros artistas es fundador de la cátedra de guitarra andina y criolla en la Universidad San Martín de Porres el año pasado publicó el libro Guitarra Andina del Perú con sus arreglos y composiciones voy a pedir que recibamos con un fuerte aplauso a Ricardo Villanueva y Mafuco Ricardo nos va a regalar tres temas en principio arriba los pañuelos una marinera adiós pueblo de Ayacucho huayno y un mix de Lima Arequipa y Cajamarca y Cajamarca y Cajamarca Estaba con su y Cajamarca de Ayacucho y Cajamarca Gracias por ver el video 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 Podemos acompañar con las palmas Gracias Gracias por ver el video 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 La perseverancia Gracias por ver el video 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 país. Feliz Día Internacional de la Mujer. Muchas gracias. Han sido las palabras de saludo de la ingeniera Sara Regina Purka Cuycapuza, del Consejo Departamental de Lima, y la ingeniera Lena Galvez Ranilla, del Consejo Departamental de Arequipa, ganadoras del Premio Nacional L'Oreal UNESCO CONCITEC por las Mujeres en la Ciencia. Ellas además han recibido también un presente de parte del Colegio de Ingenieros del Perú. Vamos a continuación, a través también del video, tener el saludo de la ganadora del primer lugar de la elección de la ingeniera del Colegio de Ingenieros del Perú 2017, la ingeniera Irma Orna Hernández. Buenas noches con todos ustedes, miembros del Colegio de Ingenieros del Perú. Bueno, mi nombre es Irma Gerarda Orna Hernández, yo soy ingeniero forestal, soy magíster en desarrollo y medio ambiente y también soy doctora en ciencias en sistema ambiental y recursos naturales. Esta noche yo quiero agradecer profundamente a Dios por brindarme la oportunidad de estar aquí en este Vía Internacional de la Mujer, saludándolos a todos ustedes, desde aquí de Turquía, de Estambul, en donde me encuentro. Y sobre todo, brindarle un saludo muy especial a las ganadoras mujeres y ingenieras del concurso nacional que lleva a cabo el Colegio de Ingenieros del Perú todos los años. Agradecer a Dios profundamente por tener el orgullo de haber nacido en mujeres y también por haber nacido en un país tan maravilloso como este país tan complejo desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, económico, ambiental y mega biodiverso como es nuestro país. El rol de la mujer peruana, el rol de la mujer de la costa, el rol de la mujer de la tierra, de la selva, es clave para transformar nuestro país en un modelo, en un ejemplo para todo el mundo. La mujer luchadora, la mujer trabajadora, la mujer ingeniera del Perú, que no solamente vemos que ingenia edificios, que ingenia obras o proyectos multisectoriales hidráulicos, multisectoriales, por ejemplo, la mujer que diseña cameteras en el Perú, la mujer que diseña minas, la mujer que trabaja en el sector agrícola, en el sector ganadero, en el sector forestal. Entonces, no solamente es aquella mujer ingeniera que, digamos, desempeña niveles muy elevados desde el punto de vista profesional, sino que también es aquella mujer que con todas las sencillas de corazón, con toda la humildad, con toda la sabiduría que caracteriza a las mujeres, pues, ingenia familias, ingenia familias, saca adelante a sus propias familias, ingenia cómo alimentar a estas familias, cómo educarlas. Y vemos, pues, que el coraje que tiene la mujer en nuestro país prácticamente nos hace, nos coloca, pues, a todas las mujeres en un punto clave, donde el papel que diseñamos, pues, es, digamos, de vital importancia para poder formar las futuras generaciones que van a representar nuestro país en un futuro, ¿no? Entonces, la mujer es capaz de transformar sus sueños en realidad, ¿no? La mujer ingeniera no conoce límites, la mujer ingeniera no conoce fronteras. La mujer ingeniera del Perú confía en Dios. Esta mujer actualmente, que nosotros vemos en la realidad, es una mujer empresaria, pero es una mujer que está formando sus propias empresas. Ya no es una mujer que mayormente se dedica, por ejemplo, a buscar trabajo, sino es una mujer que brinda trabajo a los demás, ¿no? Es una mujer que ofrece trabajo, ofrece mano de obra en sus propias empresas. Y nosotros vemos que el rol de la mujer, pues, ha evolucionado en estos tiempos, ¿no? Para concluir, yo nuevamente, pues, agradezco a Dios infinitamente el haberme dado la oportunidad a mí de haber ganado el primer puesto de mujer ingeniera del Perú durante el año 2017. Ha sido un orgullo muy grande para mí, un orgullo para mi familia, un orgullo para mi marca, un orgullo para mi país, ¿no? Y nuevamente, agradecer al Colegio de Ingenieros de Perú, agradecer a todas las mujeres y felicitar, pues, nuevamente a las ganadoras del concurso Mujer Ingenieros del año 2018. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a la ingeniera Irma Orna. Se va a proceder al reconocimiento a la ingeniera del Colegio de Ingenieros del Perú 2018. El concurso que se realizó, igualmente al año pasado, busca reconocer y valorar el trabajo y aportes de la ingeniera al servicio de la ingeniería y la sociedad. Para participar, la ingeniera tenía que cumplir algunos requisitos para su candidatura. El proceso de selección tuvo dos etapas. La primera fue seleccionada por la Comisión Evaluadora conformada por los ingenieros Javier Chávez Peña, director Pro Secretario General del Colegio de Ingenieros del Perú. Luisa Ulloa Reina, gerente general del Colegio de Ingenieros del Perú. Nelly Huarcaya Junés, quien obtuvo el tercer lugar en el concurso realizado el año pasado. Y el ingeniero Eduardo Basso Zafra, colaborador del Colegio de Ingenieros del Perú. La segunda etapa fue la elección de las ganadoras a través del proceso virtual de votación que se realizó en las fechas establecidas, donde las ingenieras e ingenieros colegiados podían dar su voto a una de las cinco seleccionadas por la Comisión Evaluadora. Y el día de hoy, cumpliendo con lo establecido en las bases, se hará entrega de los premios a las ingenieras que obtuvieron el primer, segundo y tercer lugar en este proceso de votación. Voy a invitar para la premiación respectiva que pasen al procedio a la ingeniera Doris Rojas Mendoza, decana nacional encargada del Colegio de Ingenieros del Perú, al ingeniero Jorge Gamboa Sánchez, director secretario general del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Fernando Enciso Miranda, director tesorero nacional del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Javier Chávez Peña, director prosecretario general del Colegio de Ingenieros del Perú, ingeniero Manuel Asmat, director protesorero nacional del Colegio de Ingenieros del Perú. Adelante, por favor. Tercer lugar, corresponde a la ingeniera Magaly Camila Vivas Cuellar, con número de matrícula 61656, especialidad Ingeniería Química, perteneciente al Consejo Departamental de Lima. Recibe el diploma y el premio respectivo, que es una tablet. Muy bien, felicitaciones a la ingeniera Magaly Camila Vivas Cuellar. Felicitaciones. Muchas gracias. Recibe el saludo de todos los señores miembros del Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros del Perú. Segundo lugar, para la ingeniera Marieta Eliana Cervantes Peralta, con matrícula 50415, especialidad Ingeniería Química del Consejo Departamental de Cajamarca. Recibe igualmente el diploma y premio correspondiente al segundo lugar en la premiación a la ingeniera del Colegio de Ingenieros del Perú 2018. Felicitaciones. Primer puesto para la ingeniera Elisa Aurora Felipa Castañeda Guamán, con matrícula 30586, en la especialidad de Ingeniería Industrial del Consejo Departamental de Arequipa. El premio consiste en un televisor LED de la marca Advance de 39 pulgadas, donado por el grupo Deltron, Sociedad Anónima y una tablet. Además de diploma, trofeo y este premio. Invitamos a la señorita Vanessa Valdés, en representación del ingeniero Oscar Ceballos, director gerente del grupo Deltron Sociedad Anónima, quien donó el premio en el primer lugar para la entrega. Así es. Hemos anunciado que, además del diploma, también recibe un trofeo y el premio que es un televisor LED de la marca Advance de 39 pulgadas. Ingeniera Elisa Aurora, el Colegio Ingeniero del Perú Consejo Nacional, otorga a la ingeniera CIP Elisa Aurora Castañeda Guamán, en reconocimiento de la ingeniería CIP 2018, por el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2018. Felicitaciones, ingeniera. Muy bien, felicitaciones. Entonces, a quien ocupó el primer puesto, ingeniera Elisa Aurora, Felipa Castañeda Guamán, del Consejo Departamental de Arequipa. Volumen. Muy bien, muchas gracias a los señores miembros del Consejo Directivo por su participación en la entrega de los premios a los tres primeros puestos en la premiación a la ingeniera del Colegio de Ingenieros del Perú 2018. Muy bien, gracias. Los invitamos a pasar nuevamente a sus lugares, por favor, ingenieros. Queremos saludar la presencia en esta ceremonia del ingeniero Alberto Ochoa Torres, vicedecano del Consejo Departamental de Arequipa, que está con nosotros. Gracias por su presencia. Bienvenido a la ceremonia. Muy bien, vamos a tener inmediatamente más sorteos. A ver, por favor, todos sus tickets a la mano. ¿Quién quiere llevarse el siguiente premio? Tiene que levantar su ticket para traer la suerte. Arriba, a ver, ¿quién le falta premio? Para todos allá. Vamos a ver. Quien tenga el número 2933. Si me da volumen el audio. 2933. Adelante, por favor. Adelante. Ah, estaba la prensa ahí. Muy bien. Gracias, felicitaciones. Siguiente número. 2973. 2973. Felicitaciones. 2973. Felicitaciones. 2973. Gracias. Que pase un bonito día. Siguiente premio. Siguiente premio es para quien tenga el número 2960. 2960. Felicitaciones. Que tenga un bonito día. Siguiente número. 2977. 2977. Ahí está, muy bien. Felicitaciones. De atrás están diciendo que chocolatee ahí la caja para que. 2989. 2989. A la una. 2989. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Que tenga un bonito día. Siguiente número. 2956. 2956. ¿Está o no está? Personal del colegio que en estos momentos está trabajando. Y que también merece un reconocimiento. Muy bien, felicitaciones. Siguiente número. 2982. 2982. A la una. 2982. Ahí está. Muy bien, muchas gracias. Gracias, felicitaciones. Quien tenga el 2927. Muy bien, felicitaciones. 2927. Gracias. Otro número. 2981. 2981. Muchas gracias por estar con nosotros. Feliz día. Vamos a ver quién. Y los tickets no los veo. ¿Dónde están? Ahí está. 2947. 2947. 2947. A la una. 2947. Muy bien, vamos a ver quién tenga el 2991. 2991. A la una. 2991. A las dos. Allá. Quien tenga ahora el 2924. 2924. Gracias, feliz día. Y ahora, para el premio es para quien tenga el 2954. 2954. Otro premio para quien tenga el 2983. 2983. ¿A la una? ¿Dónde está? Ahí, 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 ahí nomás. 2983. Quien llegó después de la señora tiene premio. 2984. Está más por allá. 2, 9, 7, 6. 2976. 2976. Siguiente premio para quien tenga el 2992. 2952. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Felicitaciones. Feliz día. Y ahora, premiamos a quien tenga el 2925. 2925. premio para quien tenga el número que llegó después de la señorita. 2926. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Felicitaciones. Siguiente número. 29, 3, 4. 29, 3, 4. A la una. ¿No está creado? 29, 3, 4. Gracias. Se acaban los premios para quien tenga el 29, 0, 4. Muy bien, 29, 0, 4. Gracias. Feliz día. Vamos a ver. Quien tenga el 29, 45. 2945. Ahí está la señora. Adelante, por favor. 29, 4, 5. Y para finalizar el sorteo, tendremos un hermoso bambú. A ver. ¿Quién se lleva este bambú? Con el compromiso de traerlo el próximo año, pero ya más grande. Para quien tenga el 29, 8, 6. 29, 86. Muy bien, adelante. Felicitaciones. Este premio, entonces, es además con el compromiso de traerlo mucho más grande y hermoso. Felicitaciones para todas las damas que han sido premiadas en este Día de la Mujer. Vamos, en este momento, también se va a hacer entrega de un presente al Comité de Damas del Colegio de Ingenieros del Perú. El arreglo, este presente, el arreglo floral lo recibe la señora María de Gamboa. Invitamos, por favor, para que se acerque, igualmente al ingeniero Jorge Gamboa, para que haga entrega de este presente al Comité de Damas. Por favor, por favor. Ahí está, entonces, recibiendo la señora María de Gamboa, en representación del Comité de Damas del Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias a la señora María de Gamboa y al ingeniero Jorge Gamboa. Un agradecimiento muy especial a la señora María Chávez, viuda de Ugarte, el Espuru, quien es nuestra gran colaboradora y encargada de la curaduría de la exposición pictórica Siete Mujeres y el Arte, que se va a inaugurar después de esta ceremonia. Voy a invitar, entonces, a la señora María Chávez y al ingeniero Fernando Enciso, para que él, en representación del Colegio de Ingenieros del Perú, haga entrega de este presente a la señora María Chávez, por favor. Al ingeniero Chávez, entonces, por favor, si fuera tan amable. Va a ser el encargado de entregar este presente a la señora María Chávez, viuda de Ugarte, el Espuru, quien es nuestra colaboradora y encargada de la curaduría de la exposición pictórica Siete Mujeres y el Arte. Igualmente, este presente es un bambú. Muchas gracias, felicitaciones de antemano por su colaboración con el Colegio de Ingenieros del Perú. Señoras y señores, a continuación tendremos las palabras de clausura a cargo de la decana nacional encargada, ingeniera Doris Rojas Mendoza. El aplauso para él. Muy buenas noches. Un saludo especial a las ingenieras que hoy día nos acompañan a celebrar el Día Internacional de la Mujer. A la Junta Directiva, que en completo está aquí. Reciba también el saludo del doctor Alba, que en estos momentos se encuentra en las celebraciones de UNESCO en París. A la decana del Consejo Departamental de Moquegua. Nos acompaña también el vicedecano del Consejo Departamental de Arequipa, Alberto Ochoa Torres. A nuestro personal, nuestro personal que siempre nos apoya en este tipo de eventos con todo su empeño, mis palabras van hacia una reflexión que empecé a hacer el día de hoy cuando escuchaba por radioprogramas un mensaje que decía estamos celebrando o conmemorando el Día de la Mujer. Y esta reflexión se ha dado porque hay un grupo en donde dice que debemos conmemorar, celebrarlo porque los indicadores son bastante trágicos, principalmente aquí en nuestro entorno. Cada día es mayor violencia, cada día es más peligroso andar por todos lados, tenemos que tener una familia o una pareja que no comprende la situación de la mujer, la violencia está en todos sus extremos. Los indicadores bien nos han mostrado de que lo que se ha aportado, a pesar de haber mucha movilidad legal, mucha movilidad normativa, los avances son muy lentos. Y la ONU nos habla de equidad 50-50 para el 2030, y realmente está muy lento ese proceso. Y por eso decían que no debería de haber una situación de celebrar, sino conmemorar. Conmemorar todos los esfuerzos que se han venido dando desde ese día simbólico que se celebra por primera vez el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Sin embargo, en esta noche, con mucho orgullo, y creo que el orgullo también ha sido contagiado por todas nosotras, hemos visto el desarrollo de la ingeniería, el desarrollo de la ingeniería en la mujer. En cinco o seis ejemplos que hemos logrado recibir saludos, hemos visto cómo nuestras colegas se vienen desarrollando en un campo de acción que de repente en sus inicios estuvo simplemente dirigida a hombres, pero ahora que sí, la mujer está demostrando poder, quién sabe en muchas ocasiones más que el hombre, porque también los indicadores decían, hay más confianza en la mujer, los indicadores en las empresas aumentan cuando hay directivas mujeres, en fin, con orgullo mencionar que el año pasado que instauramos esta elección de la mujer ingeniero con mucha mayor solemnidad que en otros años, podemos demostrar que nuestras colegas que fueron elegidas en su campo de acción son las mejores. Podemos también con orgullo decir que en el campo de las ciencias, dos ingenieras bastante jóvenes, están en estos momentos representando al Perú, ante organismos como L'Oreal que premia todos los años al destaque de la mujer en ciencia. Y recibir también a estas tres nuevas colegas que en este año nos deben de llenar también de orgullo en sus campos de acción, siempre se las va a estar invitando a reuniones para que nos representen, esperando que ustedes también aporten desde su campo de acción. Entonces, creo yo que de esta reflexión podemos decir que sí podemos celebrar, porque nosotros como ingenieras, como profesionales, tenemos en la mano oportunidades que tal vez otras mujeres en el Perú, en el mundo, no la tienen. Oportunidades de poder ver qué está bien, qué está mal, poder reclamar, poder hacer cumplir las normas que actualmente nos defienden. Y más aún, poder denunciar lo que vemos. Leía también, por ejemplo, que de repente nuestros indicadores no parecen tan alarmantes como lo son en Europa o en Estados Unidos, porque la mujer peruana se calla, porque la mujer peruana todavía está enmarcada en una cultura de miedo, en una cultura que su propia madre tal vez la transmitió de aguante, su propia madre tal vez la transmitió de víctima. Sin embargo, se ven que en otros países, ¿no? Leía, por ejemplo, que en Noruega, en Suecia, la violencia es muy fuerte para la mujer. Y los indicadores son altos porque la mujer denuncia, porque la mujer se hace respetar. Entonces, creo yo que debemos celebrar, celebrar que nosotras como ingenieras podemos aportar. Tenemos oportunidades de hacer ver al resto de mujeres que tenemos derechos, que tenemos posibilidades de llegar en un momento dado a ese 50-50. Que, quién sabe, nosotros nunca hemos tenido esa disponibilidad de víctima, no sé si alguna ha sido víctima en la universidad, creo yo, que nos preparamos. Yo estudiaba en la Universidad Nacional de Ingeniería, que a veces en el aula era yo solita, y de víctimas no teníamos nada, al contrario, nos formábamos más en ese mundo mayoría varones. Entonces, no estamos de víctima, creo yo, a las ingenieras. Y si hay por ahí, es el momento de gritar, es el momento de unirnos, es el momento de hacer fuerzas, de llevar adelante denuncias, de llevar adelante el cumplimiento de las normas que nos defienden, de poder proponer y plantear cómo llegar a ese 50-50 de un mundo donde deberíamos decir todos tenemos derechos, si hay hambre, pues que sea 50-50, no que la mujer, por dar al hijo, por ser la más sumisa, esté en toda la desnutrición, el 67% de más desnutridas que el 33% de los caballeros, a ese 50%, o que en un trabajo tengamos oportunidades mínimas que la tienen los caballeros. Entonces, creo que sí, el Colegio Ingeniero celebra. Celebra que la mujer ingeniera tiene esas oportunidades, se va a saber defender, no debe ser víctima, debe de denunciar, debe de ofrecer apoyo a mujeres que todavía son víctimas. Y más aún en este año, en que la ONU lo ha llamado a este año internacional, todos los años el Día Internacional da un mensaje, ellos lo llaman, ahora es el momento, las activistas rurales y urbanas transforman la vida de las mujeres. Ese es el lema que invita acá la ONU para el 2018. Y celebremos que las ingenieras sí vamos a poder aportar a ese año. Quiero aprovechar también para agradecer al personal, a los colaboradores del Colegio de Ingenieros, quienes han puesto todo su empeño para que esta ceremonia siga adelante. A Winkapien, en especial a la ingeniera Luis Ulloa, gerente general del Colegio de Ingenieros. A la señora Karin Salcedo, que es la coordinadora de eventos, lo han visto acá que se ha multiplicado por todos los extremos. Al jefe de informática, el ingeniero Luis Cabrera, quien ha diseñado el sistema de votación, el sistema de conteo de votos para poder elegir a nivel universal. Y es tal su precisión que yo quise entrar a poner mi voto a mi favorita y el sistema no me permitía. Y yo fui a protestar porque yo no puedo votar. Y me dijo, porque usted es directivo y los directivos no pueden tener favoritos. Ay, disculpa, no sabía. Entonces, también mi agradecimiento al personal informático, al personal de servicios. Y yo creo que sí, la mujer ingeniera sí debe celebrar el Día Internacional de la Mujer. Felicidades a todas y muchas gracias por asistir aquí. Muy bien, de esta manera han sido las palabras de clausura de esta ceremonia por el Día Internacional de la Mujer, a cargo de la decana nacional encargada, ingeniera Doris Rojas Mendoza. Se va a proceder a continuación a la inauguración de la exposición pictórica en homenaje al Día Internacional de la Mujer, Siete Mujeres y el Arte. Las pintoras que participan en esta exposición pictórica son Charo Noriega, Consuelo Amad y León, Nora Sidoine, Teresa Luna, Reboredo, María Chávez de Ugarte, Lucy Angulo y Josefa Chávez. La inauguración estará a cargo de la ingeniera Doris Rojas, decana nacional encargada del Colegio de Ingenieros del Perú. Muy bien, gracias a todos por su participación en esta ceremonia por el Día Internacional de la Mujer y los invitamos a participar de esta exposición pictórica y también el brindis de honor por el Día Internacional de la Mujer. Estos peruanos y a veces algunos internacionales invitados para que podamos también interpretar, entender y sensibilizarnos con el arte. En esta oportunidad la exposición lleva el nombre de Siete Mujeres y el Arte porque es la presentación de obras de siete edades. Ellas son Charo Noriega, Charo Noriega, ¿se encuentran? Consuelo Amad y León, Consuelo está con nosotros, Nora Sidoine, Teresa Luna Reboredo, Teresa, ¿te gustó? María Chávez de Udarte, señora María, muy conocedora aquí, es curadora y también ha traído sus obras, muy cercana a nosotras. Carolina Rossi, Carolina de Rossi, bienvenida. Lucy Angulo, Josefa Chávez, y curadora, la señora María Chávez. El día de hoy sin augure, estamos en, ¿cuánta cuánto está abierto? Hasta el 8 de abril, vamos a tener esta presentación de aquí. Todo es, bueno, de mujeres artistas, bienvenidos todos y muchas gracias por ser parte de este programa por el IA Internacional de la Bucatía. Y declaro inaugurado entonces esta exposición histórica, Siete Mujeres y el Arte. Muchas gracias. Para matizar la exposición, vamos a contar con Teresa Luna, que nos va a deletar con su voz en una canción. Acapela. Acapela, acapela va a ser. Bueno, matizando un poquito, ¿no? En la que estamos rodeados de arte, de artistas, de mujeres, artistas, por el Día de la Mujer, con todo cariño, bueno, un pelita, eso es un peli medio, eso es un peli, sí. Te lo llevaste todo, el poncho y la guitarra, el verso, la cláfra, la danza y la canción. Habrá que ver la fiesta del cielo que ahora pisa, rodeada de tus incas, que ansiaba oír tu voz. Aquí se marchitan, aquí se marchitan las rosas de tu pelo, aquí ya no hay aroma, se la llevó tu adiós. Que el cielo no se vuelva, acapela enamorada, del puente y de la meta, del río y de la flor. Déjame que te cante, chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. Déjame que te cante, chabuca limeña, con versos de tu alma, se la llevó tu adiós. Que el cielo no se vuelva, a chabuca enamorada, del puente y la meta, del río y de la flor. Déjame que te cante, chabuca limeña, con versos de tu alma, con sones de tu tierra. Déjame que te diga, chabuca limeña, que se quedó llorando la flor de la canela. ¡Elela! ¡Elela! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias. Por esto lo invitamos a que puedan delinearse con las obras de los artistas del día de hoy, que están exponiendo el día de hoy. Gracias por ver el video.